Un paso más en este caso para la protección, para el cuidado de nuestros adultos mayores. Se trata de un botón con conexión directa a un centro de teleasistencia de la Cruz Roja. Estar de alguna manera vinculado con personal de la Cruz Roja que tiene la capacidad, la experiencia y la calidez necesaria para atender a los adultos mayores. Así que estamos contentos de poder incorporar esta tecnología para ayudar a nuestros abuelos. Forma parte del plan que tiene la Cruz Roja Argentina aquí en el país y que es un plan mundial que tiene que ver con el cuidado de los adultos mayores, de que no estén solos, de que sea una tecnología asociada a lo humanitario. Este servicio que es de excelencia y funciona con un botón que tiene el adulto mayor, ya sea de forma de pulsera o de collar, las 24 horas, los 365 días del año. Yo le contaba recién al intendente que este es el caso del primer municipio, al primer usuario de un municipio de Latinoamérica que tiene instalado este servicio que es muy común en Europa donde lo tienen millones de personas y que no es casual que suceda aquí en Tigre en donde se está permanentemente asociando, como hablábamos hoy, la tecnología al cuidado de los vecinos. Este sistema de teleasistencia no solo es un dispositivo que los puede ayudar ante una eventual emergencia, sino que es un sistema de acompañamiento emocional. Hay un grupo de operadores que tienen mucha experiencia en el terreno de lo social, que hacen acompañamiento a los adultos mayores, les hacen recomendaciones, establecen conversaciones de fondo con ellos, hacen recomendaciones culturales, de cine, etcétera, y lo más importante es que les recuerdan muchas veces que tienen que tomar medicamentos, que tienen que saludar a un familiar. Pienso que es una cosa muy buena, muy buena, muy amable el intendente, una persona muy correcta. Los adultos mayores tienen que tener un cuidado mejor, tenemos que estar cercanos a ellos y el municipio está haciendo un esfuerzo en este caso junto a la Cruz Roja para lograr que aquellos abuelos que están solos, aquellos abuelos que necesitan una ayuda, estén o no estén solos, puedan tener la asistencia a través de este dispositivo.